Conoce a Amber y Ivy. Están furiosas en este momento. Y todo por esta camiseta. Ninguna de las dos retrocede. Y su pelea por una camiseta las metió a ambas en serios problemas. Ni Ivy ni Amber quieren ir a la cárcel. Pero a diferencia de Amber, Ivy tiene mucho dinero. Ella llama a su esposo, esperando que él pueda mantenerla afuera. Pero el esposo de Ivy cree que necesitan algo de espacio. El uno del otro. Así que pagó su viaje tras las rejas. La camisa no vale la pena. Pero es lo que es. Bienvenido al centro correccional del condado de Trum. ¡Sonríe! Espera, ¿por qué molestarse en sonreír? Ivy no sonreirá ante esta vieja cámara. ¿Por qué la policía no toma una foto con su iPhone? Así está mejor. ¡Hora de posar! Ahora Ivy puede elegir su propia foto. Espera, ¿por qué no lleva maquillaje? Ivy no quiere estar con la cara descubierta en su ficha policial. El esposo de Ivy se preocupa por su comodidad. Ella cumplirá su condena en la celda más cara, con televisión privada y un sistema de hogar inteligente. Sin embargo, el guardia es bastante desordenado. Sería un crimen no aprovechar esto. No deberían subestimar a Ivy. Cubre la goma de mascar con resina epoxi y hornea. Haz un anillo con arcilla polimérica. Y toma una impresión del chicle. Hornea por cinco minutos a 210 grados y luego píntalo. Ahora, manos a la obra. Ivy ha recorrido un largo camino para llegar aquí. Ha salido de la cárcel muchas veces. Entonces, esto será fácil. Siempre que... ¡Oh, por supuesto! ¡Un espejo! Los espejos son la debilidad de Ivy. El guardia sabía todo sobre eso. Escapar no será tan fácil esta vez. Amber nunca antes había tenido problemas con la ley. Pero ella sabe cómo es. Especialmente cuando eres pobre. El policía se ha quedado sin rollo. Así que lo mejor que se le ocurrió es poner la cara de Amber en un cartón. A diferencia de Ivy, Amber no está acomodada. Ella termina en una celda de clase económica. ¿Cómo va a salir de esto? Cubre una caja con arcilla ligera. Haz una barra de pan. Píntalo y espolvorealo con harina. ¡Todo listo! Es una caja con forma de pan que contiene pan. Es una caja con forma de pan que contiene pan. Eso es creativo. Pero fue solo una distracción. Porque el verdadero tesoro es esta lima. Amber se cuida las uñas. Oh, estas tijeras pueden totalmente cortar las barras de la celda. ¿Por qué el guardia no está prestando atención? Si Ivy intenta escapar de nuevo, el oficial Joey tendrá que mantenerla en la cárcel durante más de una semana. Afortunadamente, Ivy no planea escapar. Ella solo quiere cortar su planta. No pierdas el tiempo preocupándote por ella. Haz algo útil en su lugar, como llevarle agua. Pero Ivy todavía está tratando de escapar. Quiere intentar salir de su celda usando hipnosis. Incluso hizo un colgante especial. Pero no funcionó con el guardia. ¿A quién puede hipnotizar? Oye, tómatelo con calma. Oficial Houdini. Imprime una imagen. Cúbrela con resina epoxi y horneala. Aplica pegamento y hojitas de oro. Retira el exceso. Coloca una cadena. ¡Oh, oh! ¡La hipnosis funcionó! Ivy seguramente aprovechará esta oportunidad. El colgante no es inútil después de todo. Ivy. ¡Ivy! Genial. Ella también se hipnotizó. Se merecen el uno al otro. Las condiciones en las que se encuentra Amber en este momento son horribles. No puede quedarse dormida en esta cama. Ella está incómoda. Y el colchón está mal. No puede conciliar el sueño. Y ella encontró lo que la hacía sentir incómoda. Y lo tiró. Junto a lo único que la hubiera ayudado a escapar. Al menos ahora puede dormir. Es hora de idear un nuevo plan de escape. Amber quiere copiar la llave de su celda. Pero no está funcionando. Tendrá que hacerlo mejor. Corta una llave de un papel de plástico y horneala. Píntala. Y agrega un clip. ¡Hecho! Eso está mejor. Es hora de probarlo. Ese clic significa que funcionó. Pero tendrá que esperar. ¡Es la hora del almuerzo! Amber, trae tus platos. Resulta que hacer una llave con su plato fue una muy mala idea. ¡Adi se siente incómoda en su celda! Porque su vista es mala. Se merece algo mejor. Después de todo, su marido pagó por lo mejor. El guardia tendrá que cambiar la vista. Si no quiere que lo despidan. ¡Eso está mejor! Ahora cuando Ivy mire hacia afuera, verá a París. Pero esta vista podría arruinarse en cualquier momento. Por un limpiador de ventanas. Aunque tiene la idea correcta. Suscríbete a nosotros. Así no bloquea la vista de Ivy. La vista de Amber tampoco es muy buena. ¿Un muro y una cerca eléctrica? Pero a veces llega a haber un espectáculo loco. Como cuando los pájaros se asan directamente sobre el alambre. Pero cada nube tiene un rayo de luz. La entrega de alimentos está muy avanzada en estos días. Espera un minuto. Esa es una camisa familiar. Amber no volverá a perder su oportunidad. Tampoco Ivy. Esta estúpida camisa las metió a ambas en la cárcel. Así que es hora de recuperarla. Pronto la camiseta tendrá un nuevo dueño. ¡Detente, ladrón! Sin siquiera querer, Amber y Ivy atraparon a un criminal peligroso. Entonces el oficial Joey decide dejarla salir. En cuanto a ti, vuelve a tu celda. ¿Qué les pareció la historia de Amber y Ivy? ¿Quién es tu personaje favorito? Dinos en los comentarios y no te olvides de darle me gusta y suscribirte para no perderte nunca un nuevo video de Troom Troom Trick.